Estoy acá con Luis Manuel, ¿cómo te sientes estar en la final? Pasita, me siento feliz de haber llegado hasta esta etapa de La Voz Perú, en realidad. Nunca pensé que podía llegar hasta la final. Agradecerle a Mauricio por confiar en mi talento. He entregado mucho en cada gala, ensayos, coordinaciones, coreografía. Todo. Creo que lo merezco, lo merezco. Vengo nueve años luchando por esto y por este momento que es estar en esta final. Claro que sí. Ahora yo te iba a preguntar, conciertos, aviones, hijo, Pacas Mayo, ¿cómo haces, hermano, como para estar en todas? Ni yo lo sé cómo lo hago. Agradecerle a Dios por tanto trabajo. Agradecerle al Grupo Cinco también por apoyarme en esto. A mi familia, a todo el equipo de producción, a la banda, a los bailarines, a todos. Y sobre todo a mi papi, mi chorro, mi rique, mi rey. A Mauricio. Claro que sí. Vamos a ver el video de cómo te sientes haber llegado hasta la final. Inicié la carrera de la música desde muy joven y he sacrificado muchas cosas para llegar a este momento. Y sé que lo merezco. Y también creo que merezco ser el ganador de la oferta. Elegí a Mauricio porque me gusta mucho su onda, que él hace que es un poco de la cumbia, un poco más fusionada ya. He seguido mucho su trabajo, su carrera. En verdad no sabía que él estaba acá hasta el día que vine a mi ensayo y vi los nombres de los entrenadores. Y desde ese primer momento en que vi el nombre de Mauricio me enamoré. Y dije, Mauricio tiene que ser mi coach si él voltea. Tú ya le demostraste al Perú lo versátil que eres, pero también le has demostrado al Perú que la cumbia es lo tuyo. Y por ahí vamos a seguir. Felicitaciones. Maravilloso. Siento que he evolucionado demasiado. Y ya como uno trabaja tantos años en esto, a veces se pone como un robot solo a cantar. Y no se da cuenta que uno tiene que interpretar, entrar en el personaje, saber la historia, de qué trata el tema. No era solo cantar y he aprendido mucho aquí. Estar en una final es el regalo que le quiero dar a toda mi familia, sobre todo a mis padres, para que se sientan muy orgullosos de mí y darles un homenaje en vida. Y para toda mi gente de Pacazmayo, quiero que se sientan orgullosos de tener a un ganador en la voz Perú. Ya estamos listos para presentar a Luis Manuel y Mauricio Mesones. Me encantaron las palabras de Luis Manuel, a pesar de todas sus horas de vuelo, todo su recorrido, él sigue aprendiendo. Así que, de Pacazmayo para el mundo, lo presentamos ya mismo. Cantan, muchacho provinciano, con ustedes, Luis Manuel y el gran Mauricio Mesones. Gracias. Y para todos mis hermanos peruanos que luchan día a día por llevar un pan a sus hogares. ¡Cumbia! Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano. ¿Para qué? Para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. No tengo padre ni madre, ni perro que a mí me ladre. Solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar. Busco una nueva vida en esta ciudad, ay, ay. Donde todo es dinero y hay maldad, ay, ay, ay. Con la ayuda de Dios sé que triunfaré, ay, ay, ay. Y junto a ti, mi amor, feliz seré. Feliz seré. ¡Oh, oh, oh! Feliz seré. ¡Oh, oh, oh! Y para mi querido Pacasmayo, aquí está su provinciano En la voz Perú, cumbia peruana Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar No tengo padre ni madre, ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Donde todo es dinero y hay maldad Con la ayuda de Dios en el triunfaré Y junto a ti, mi amor, feliz seré Feliz seré Feliz seré Feliz seré Feliz seré Oh, 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 feliz seré Oh, 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 oh Luis Manuel y Mauricio Besones ¡Qué tremendo show! ¡Qué buena dupla! ¡Qué lindo! ¡Wow! Lo han hecho increíble, hermano ¡Qué lujo! Maestro, tú la rompes ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, por Dios! Mauricio es la definición de brillar Haciendo brillar Su generosidad, su compromiso Su talento y su amor por la cumbia peruana Lo definen cada vez que se presenten uno Y además, hoy día has tenido Una chalina muy particular Cuéntame de quién es y de dónde es Esta es la chalina Que nos regaló el día de su audición Nuestro amigo Joss Directamente de Huancabelica Lo recordamos con mucho cariño Dio una batalla durísima Y él representa también un muchacho provinciano Que viene a luchar por su sueño Así que vos, para ti, para toda Huancabelica Y para todo el centro del Perú Representando con música tropical peruana Claro que sí, queremos descentralizar aquí Y que este programa llegue a todos los rincones del Perú Con gente como este maestrazo, Luis Manuel Maestra Eva, ¿qué le ha parecido esta presentación? ¡Excelente! Luis Manuel, estás ya en la competencia No te pongas nervioso Suéltate, todo lo que puedas Estás todavía apretando, apretando Ya estás aquí Y como, bueno, ya hablé contigo la vez pasada, ¿no? Así que te felicito Gracias maestra Mi amigo y mi compañero Y tú Tú, mi querido Mauricio Amor mío Te deseo toda la suerte del mundo, papacito lindo Ha sido un placer estar a tu lado Y ha sido un placer verte Y será siempre un placer verte Claro que sí Un tipazo, Mauricio Esta temporada con esos entrenadores Ha sido realmente un lujo Viniendo de ti Eva Mi corazón se llena de alegría Gracias Ya pueden votar por Luis Manuel Del equipo Mauricio Mesones Raúl Espectacular Espectacular por muchos motivos Colorido Estas cumbias Esta música tropical Movida A ti te cae bien, Luis Manuel Yo pienso que te ayudan A soltarte Bailar Has estado muy a la altura De todo lo que se ha armado Alrededor tuyo No dudo que por el cerebro creativo De Mauricio Que ha generado toda una estampa Mauricio, yo también quiero Dedicarte unas palabras Yo Hemos compartido giras Pero no hemos conversado mucho Hemos estado juntos Me parece que tú eres Un entrenador excepcional Me encantaría conocerte más como persona Pero lo que he visto aquí Como entrenador Es una persona excepcional Dedicado a los concursantes Preparando cosas para ellos Te has tomado siempre un momento Para hablar sobre ellos Para aconsejarlos Con la mejor de las intenciones Ha sido una experiencia muy grata Trabajar contigo, Mauricio Y sé lo que estás haciendo En los escenarios Te felicito Yo creo que a ti Algunas cosas Que las consideras Importantes Y que las consideras Parte de tu felicidad En el escenario Coinciden con algunas Que yo también considero Creo que tenemos Conceptos de lo que es Un escenario parecidos Y enhorabuena Estamos ahí Yo he aprendido Estamos ahí No, faltaba más Estamos en el campo Haciéndolo nuestro Muy bonito, Mauricio Gracias por dejarnos Por dejarme conocerte Un poco más Y Luis Manuel Tienes la fuerza De tu lugar De tu tierra Que también es la tierra De Mauricio Claro que sí Pacas Mayo Tu tierra Y con toda esa fuerza Y la que tú Y la que tú le pones Y la que tú le pones A las cosas Yo sí he visto en ti Luis Manuel Un crecimiento anímico En la competencia Yo me preguntaba Y te lo he dicho Lo hemos conversado Fuera de cámara ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la onda De Luis Manuel? Y poco a poco Viviendo que eran nervios Nervios que se iban yendo Poco a poco también Y han descubierto A alguien que Quiere ganar Que le pone ganas A las cosas Y que con humildad Se ha hecho un lugar En la competencia Realmente te felicito Y cada vez me gusta más verte Y cada vez Soy más tu hincha Gracias maestro Excelente Muy importante La humildad de Luis Manuel Que cada vez que viene aquí Viene con el oído abierto Para aprender todo lo que pueda De Mauricio Mari Carmen ¿Qué te ha parecido Esta presentación tan bonita? Maravillosa Mauricio Eres único No solo por todo Lo que has logrado En la cumbia Dándole esa frescura A todo el Perú Que necesita alegría Y sabor Sino como amigo Eres extraordinario Excepcional Te quiero mucho Me has alegrado Junto con Raúl Y la maestra ¿Cómo lo hemos pasado? ¿Cómo lo hemos pasado Evita? Eva renegando Al costado de vos complicaduras Estoy extraño Porque hoy es nuestro último día Te quiero Mi querido Mauricio Luis Manuel ¿Sabes qué admiro? Admiro Que tú Ya teniendo Seguridad laboral Un público Una gran agrupación Quieres seguir aprendiendo Estás en este escenario Como concursante Con una humildad Con una alegría Además con unas ganas De querer aprender Siempre Y eso Habla mucho De cualquier artista Te felicito Los he hecho maravilloso He bailado Me he divertido Son un excelente equipo Gracias Muy bien La humildad de cada artista Siempre es muy importante Lo hace más grande aún Ya pueden votar Por Luis Manuel Del equipo Mauricio Mezones Por favor Ya mismo Yo también quiero agradecer Nuevamente a mis compañeros Ha sido un placer Ha sido un honor Han sido días De mucho aprendizaje Creo que Creo que yo aprendí De cada uno De ustedes A ser una mejor persona Muchísimas gracias Por todas sus Por todas sus enseñanzas Luis Manuel Si hay una persona A la cual yo se la puse Más difícil En mi equipo Fue a ti Porque te saqué De género Te saqué De la cumbia Te volví a regresar A la cumbia Te volví a sacar De la cumbia Te mandé a sentencia Entonces Cualquier cosa Que pase acá Te lo mereces Te lo mereces Muchas gracias Yo me voy Porque voy a ir a votar Y usted también Señor Señora Tía Gato Perro Así es Firulais Todos voten Guau guau Es el momento de votar Michifus Miau 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 Mi gato tiene teléfono Toda la batería Voten por Luis Manuel Y por el equipo Mauricio Mezones Fuerte aplauso Por favor Para ellos Ya pueden votar Y recuerden